Sí, por suerte, bueno, hoy como todos los años, 25 de mayo, festejamos el cumpleaños de nuestra institución y el cumpleaños de la patria, que es muy importante, y también de la banda municipal. Hoy también hay una actividad que tiene que ver con el locro, ¿no?, que los caracteriza año a año. Sí, el grupo de quinto año de Economía y Administración, en base a uno de sus proyectos, han organizado realizar un locro y, bueno, y están todos los chicos trabajando y seguro que entregando las porciones. Hubo un cambio de bandera, hubo el acto también interpretado en lengua de señas, bueno, contanos un poco qué se ha vivido. Bien, sí, justamente el Día del Himno Nacional, en una de esas ideas que uno a veces, sin pensarlo, decidimos, como para recordar esa fecha, organizar una especie de concurso con todos los cursos del nivel medio común, en donde los chicos tenían que elegir una versión del himno y representarla. Un curso, segundo año C, lo hizo, eligió la versión de Patricia Sosa, y lo hizo con la lengua de señas, que ellos lo vienen realizando porque son exalumnos de la Escuela San Martín. Y ahí surgió la idea de decir, bueno, ya que los chicos lo pudieron hacer y lo saben, de interpretarlo en el acto principal, en este acto principal. Así que lo estuvimos ensayando con los chicos y, bueno, surgió y la verdad que salió muy lindo. ¿Su expresión es artística, baile, música? Sí, como siempre, tratamos de que en los actos haya alguna actividad artística para poder finalizar, digamos, todo y hacer mejor el acto. Y participaron un grupo de folclórico de acá, de General Dehesa, y una escuela de danza que es de General Cabrera. ¿Nadás para decir? No, nada más felicitarlo, darles mis felicitaciones públicas al departamento de SACTA, que es quien organizó el acto, y salió todo muy lindo, a los chicos que se animaron a cantar el himno en lengua de señas, que también lo han hecho muy bien, y agradecer a toda la comunidad que nos acompaña.